Seguimos avanzando pues por ahí se llama Artesol de la Rienda Me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco el sol de la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos tristes Te quisiste tanto, te quisiste tanto, te quisiste tanto Cuando se quiera fuerza remasar la venta Y se abandona todo lo que se ha querido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Se me acabó la fuerza Y te solté la rienda Lo tenías conmigo Lo tenías conmigo Lo tenías conmigo Lo tenías conmigo También lo tenías conmigo